Te voy a enseñar cómo se baila reggae Saboreando la completa cogen fuego las paredes Agua cero, mi flow no muere, pegati no frene En un micro espacio te aplico los poderes Se me hizo la lista, la conocí por Insta Un poco en la olla y sé que se despista Tuve que partirla como pato suelta pista No limpiar de todo, llora hasta que no rene Que pegati no frene, que pegati no frene Que pegati no frene, y no frene, y no frene Que pegati no frene, que pegati no frene Yo lo hice de do, 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 do Que pegati no frene, que pegati no frene Que pegati no frene, y no frene, y no frene Que pegati no frene, que pegati no frene En directo pa' los barrios winos Siente el boom, boom, boom Siente el boom, boom de mi estéril El boom, boom, boom Siente el boom, boom de mi estéril Pa' meterlo hasta el fondo A meterlo, a meterlo, a meterlo Pa 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 A meterlo hasta el fondo A meterlo, a meterlo, a meterlo A ti chica llego a Batman Con una nota supersónica Voy pésima como una gana crónica Le ofrezco whisky con agua tónica Y te aseguro que la pongo a gritar Más que la sinfónica Dice que me escucha reggaetón Pero tiene esa cadera educa Y me tuca, tuca Yo loco por agarrarla por la peluca Y toma, toma Campeón de la mesa figura ahora Toma, toma, toma Toma, toma, toma Yo le hice de dodo Toma, toma, toma Toma, toma Toma Yo le hice de dodo Te rompo el bomba 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 Pégate del espacio, pepe Pégate del espacio, pepe Pégate del espacio No te vayas tan a prisa Pégate del espacio, pepe Pégate del espacio, pepe Pégate del espacio, pepe Pégate del espacio Dale, revienta al piso, que me voy a erizo si no estás tú, 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 tú. Dale, revienta al piso, que me voy a erizo si no estás tú. Te voy a enseñar cómo se baila reggae, saboreando la completa cogen fuego las paredes. Bajo agua cero, mi flow no muere, pegatino frene. En un microespacio te aplico los poderes. Se me hizo la lista, la conocí por Insta. Un popo en la ovia y sé que se despista. Tú hay que partirla, ¿cómo parto tú esta pista? Yo le hice de dos, 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 yo La J y la M Y solo Donatex